Hola amigos y amigas, vamos a hacer el trabajo en este berberis. Este es una planta, es un caduco, pero siempre le cuesta mucho tirar la hoja y llega a la brotación muchas veces pues con parte del follaje medio seco y yo prefiero ir, quitarle todo el follaje ya cuando ya no está, no le aporta nada a la planta y así las yemas y todo lo que está en estado latente para brotar pues brotará con más fuerza porque le entrará el sol y yo creo que es mucho mejor para la planta.